Después de más de 250 días desde su desaparición, el fiscal general Douglas Meléndez confirmó que los restos encontrados en San Francisco Javier pertenecen a la agente Carla Ayala. Las muestras analizadas, entregadas al Instituto de Medicina Legal, con los restos encontrados en San Francisco Javier, resultan positivos en la identidad de la víctima Carla Ayala. Es decir, que los restos encontrados se tratan de los restos de la desaparecida agente Carla Ayala, sin duda alguna. La fiscalía no confirmó la causa de la muerte, pues aseguró que para ello es necesario obtener los resultados del examen antropológico del cuerpo, aunque sí se confirmó la ampliación de la investigación. Pensamos que según las informaciones que tenemos, últimamente desde el GRP se pudieron estar habiendo cometido delitos, delitos desde ese grupo. O parte de personas que pertenecían a ese grupo posiblemente estaban en acuerdos con un grupo de la zona de allá de Usulután, en esas áreas. Entonces vamos a ampliar la investigación en ese sentido. No puedo, digamos, ampliar más. La institución no descartó girar más órdenes de captura por el caso, aparte de la detención del principal sospechoso, el agente Juan José Castillo Arevalo, alias Samurai, quien continúa prófugo. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagrafica.com.